Yo de grande quiero ser bailarina Yo cuando sea grande quiero ser maestra Quiero ser un bombero Yo de grande quiero ser gimnasta Cuando yo sea grande quiero ser periodista porque quiero transmitir pensamientos, opiniones así como información interesante y de valor para el resto de la población De grande me gustaría ser doctor porque puedo ayudar a las personas y a mi familia Yo quiero ser veterinaria y ayudar a los niños con discapacidad y que experimenten con los caballos Me gustaría ser arquitecta y que la gente se sienta feliz con sus hogares ¿Qué quieres ser para ti? Una vuelta, una vuelta Yo quiero ser Dani, yo quiero ser doctor Bien pensado, Woody Y solo quiero ser doctor Total Aún no sé que voy a ser el grande pero puedo tener otras opciones Sé cantante, o sea, estoy una otra pero creo que tal vez no podría ser eso tal vez otra cosa como maestra actriz Vende lola Otras cosas más Pero tú sé lo que tú quieras ser Vaya, no encuentro fallas en su lógica Doctor Cocinera Lo que digo es verdad Cualquiera puede cocinar Y cuando sea grande quiero ser un doctor Yo quiero ser de grande un abogado ya que quiero proteger o defender a las personas que son víctimas de crímenes Doctoral Animales ¡Gracias!